La comisión organizadora del comité central del partido, el estado y el gobierno para las honras fúnebres del comandante en jefe Fidel Castro Ruz informa a la población que a partir del 28 de noviembre, desde las 9 hasta las 22 horas, en el memorial José Martí la población de la capital podrá acudir a rendirle merecido homenaje a su líder, el cual se extenderá hasta el 29 de noviembre en el horario comprendido entre las 9 y las 12 horas Los días 28 y el 29 de noviembre, entre las 9 de la mañana y las 22 horas en los lugares que se informarán oportunamente en cada localidad, incluida la capital todos los cubanos tendremos la posibilidad de rendir homenaje y firmar el solemne juramento de cumplir el concepto de revolución expresado por nuestro líder histórico el 1 de mayo del 2000 como expresión de la voluntad de dar continuidad a sus ideas y a nuestro socialismo El día 29 de noviembre, a las 19 horas, se realizará un acto de masas en la Plaza de la Revolución José Martí de la capital Al día siguiente se iniciará el traslado de sus cenizas por el itinerario que rememora la Caravana de la Libertad en enero de 1959 hasta la provincia de Santiago de Cuba, concluyendo el día 3 de diciembre Este propio día, a las 19 horas, se realizará un acto de masas en la Plaza Antonio Maceo La ceremonia de inhumación se efectuará a las 7 horas del día 4 de diciembre en el cementerio de Santa Ifigenia Unido en la Plaza salaté niet La ceremonia de inhumación se avoiding las todas las 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 las,